Esta es la Honor Pad 8 y si estás pensando en comprarte una tablet esta es muy buena opción llevo utilizándola más de un mes y así que no solamente te voy a decir una review sino también una experiencia de usuario así que te recomiendo ver el vídeo completo no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo y empecemos hablando un poco acerca de su diseño y quizás de sus dimensiones y es que de alto mide 27 centímetros así que si es grandecita mientras que de ancho 17 centímetros así que tenemos una tablet bastante alta y es que la pantalla es de 12 pulgadas así es 12 pulgadas es bastante grande esta tablet para que puedas consumir mucho contenido multimedia poder ver tus vídeos favoritos escuchar tu música favorita y ver las películas que más te gustan sin ningún problema el grosor de esta tablet es de menos de 7 milímetros es de 6.9 milímetros y el peso es de 520 gramos así que pesa ahí aproximadamente medio kilo sin embargo no se siente mucho el peso ya que teniendo una pantalla súper grande quizás tu mente esperaría que pesara aún más sin embargo es súper ligera y muy fácil de transportar y ahora hablemos un poco acerca de la pantalla y es que la pantalla es Full HD así que no vas a tener ningún problema en calidad de vídeo y con una pantalla súper grande y como te dije las pulgadas son de 12 pulgadas así que es una pantalla súper súper grande que te va a gustar muchísimo y el panel es un panel LCD IPS no es un panel OLED no te esperes eso por el precio que estás pagando sin embargo los colores y la pantalla siento que está muy bien calibrada por Honor siento que vas a poder ver tu contenido sin ningún problema es una pantalla que realmente te va a gustar y ahora no solamente es con respecto a la calidad de imagen sino también con respecto a la calidad de sonido y es que como puedes ver tiene cuatro altavoces dos a cada costado dos arriba y dos abajo y si lo ves de manera horizontal vas a ver dos al lado derecho y dos al lado izquierdo de todas maneras son cuatro parlantes ahí tú puedes estar viendo qué tal se ven pero también se escucha bastante bien ahí te voy a dejar un clip de todas maneras al escucharlo en vivo la experiencia es otra está potente verdad si es un sonido súper alto súper alto y cuando lo escuchas en vivo vas a sentir realmente la diferencia ahora vamos a hablar un poco acerca de la potencia de esta tablet y es que viene con la plataforma Snapdragon 680 que si lo comparamos con teléfonos celulares quizás pueda verse un poco débil sin embargo no es así al parecer el espacio que tiene este dispositivo hace que la plataforma pueda respirar mucho mejor y no calentarse mucho en comparación con los teléfonos celulares que son mucho más pequeños ya que esta plataforma Snapdragon 680 te va a dar muy buen resultado tanto en juegos ligeros como el Dazzaro, el Free Fire o juegos que consumen un poco más de recursos como el Gambao recuerden que el Kambao a pesar de ser un juego que parece súper sencillo hace que los teléfonos celulares se calienten muchísimo e incluso con procesadores Snapdragon 8, Generación 1, Generación 2 que los he probado y suele calentar un poco más que en esta tablet además esta tablet es capaz de levantar juegos como el Genshin Impact si bien es cierto no lo vas a correr en la máxima calidad como si fuese el procesador más potente del mercado sin embargo con una calidad baja, media vas a poder correrlo sin ningún problema lo único difícil quizás puede ser el poder jugar y la experiencia ya que es una pantalla bastante grande y al inicio te va a costar un poco adaptarte para que puedas tener una buena experiencia de juego sin embargo una vez que ya tienes la experiencia jugando con pantallas súper grandes no te va a ser ningún problema y por cierto algo que me olvidaba dentro de la RAM vas a tener muy buena experiencia ya que viene con 6 GB de RAM eso le va a dar fluidez entre la multitarea sin ningún problema y además Honor te va a ampliar esa memoria con la Honor RAM Turbo te amplía 2 GB más de RAM eso significa que tendrías en teoría 8 GB de RAM vas a tener una tablet súper fluida que en experiencia te va a parecer una de gama alta además el almacenamiento es de 128 para que puedas almacenar películas, archivos, documentos, etc. por cierto la velocidad del almacenamiento es UFS 2.2 si bien es cierto no es lo más top del mercado va suficientemente bien dentro de esta tablet quizás por ahí te demores un poquito más al momento de abrir los juegos de todas maneras una vez que ya estás dentro la estabilidad va a ser bastante buena y si hablamos de software pues esta tablet viene con Android 12 y Magic UI 6.1 y esto es bastante interesante quizás también no viene con lo último del mercado sin embargo algo que suele hacer Honor es optimizar muy bien su sistema operativo su capa de personalización por lo general está muy bien optimizada y no vas a encontrar esos lags, esos bugs, esos errores que suelen haber en otras compañías Honor si optimiza bastante bien su sistema así que vas a tener una experiencia bastante buena un sistema muy fluido y un intercambio entre aplicaciones que va bastante bien vas a poder tener varias aplicaciones abiertas en la multitarea y al momento de regresar no van a estar cargando demasiado o incluso no van a cargar van a ir directamente porque los va a mantener muy bien en segundo plano además recuerda que la capa de personalización de Honor te permite tener varias aplicaciones abiertas como pantalla dividida, ventanas flotantes y además vas a poder añadir a través de puerto hub un teclado o un mouse sin ningún problema esto te abre un avenico de posibilidades bastante grandes a través del puerto hub que puedes conectar a tu tablet y al utilizar todo eso no vas a perder fluidez ni potencia dentro de la tablet un dato curioso es que no vas a tener jack de 3.5 así que a tenerlo en cuenta por lo general hoy en día ya no vienen ese tipo de jacks aquí tampoco lo vas a encontrar se hundió en el Titanic y ahora vamos a hablar acerca de las cámaras dentro de las tablets no se profundiza mucho en cámaras ya que las tablets no son creadas para ir andando haciendo fotos y es que nadie va por las calles con una super tablet de 12 pulgadas en la mano haciendo fotografías ¿verdad? las cámaras que tiene esta tablet son dos una en la parte de atrás una en la parte de adelante pero algo bastante interesante es que ambas son de 5 megapíxeles así que no vas a perder calidad ni con la cámara principal la de atrás ni con la cámara selfie la de adelante algo que debes de tener en cuenta es que las tablets tampoco tienen flash así que no vas a tener un flash LED para que hagas fotos en la oscuridad insisto las tablets no son para eso sin embargo vas a poder hacer videollamadas de manera muy correcta con esta cámara de 5 megapíxeles por ahí te voy a dejar un clip para que veas que tan buena es la tablet haciendo videollamadas y también para que puedas escuchar que tan bien graban los micrófonos y esta es una prueba de video con la Honor Pad 8 ahí ustedes pueden ver que tal se ve siento que se ve bastante bien y vamos a probar también el audio y ahí ustedes me pueden decir el audio se escucha decente se escucha más o menos entonces esta es la prueba con la cámara de selfie del Honor Pad 8 y finalmente hablemos acerca de la batería esta tablet tiene 7250 mAh de batería con una carga rápida que viene en la caja de 22.5W realmente el sistema operativo está muy bien optimizado que a mí me ha durado bastante tiempo es muy difícil acabar la batería de esta tablet y es que va bastante bien yo he utilizado horas realmente horas quizás 8 o 9 horas pantalla reproduciendo videos y hasta allí recién se me disminuía la batería y tenía que cargarlo pero lo bueno es que en el cargador viene una carga rápida de 22.5W para que lo puedas cargar bastante bien bastante rápido en comparación a otras tablets en realidad mi experiencia de usuario es bastante positiva bastante buena como les dije a pesar que la plataforma de este dispositivo es el Snapdragon 680 puedes abrir aplicaciones muy muy pesadas casi sin ningún problema además puedes tener una multitarea puedes añadirle teclado o mouse sin ningún problema y vas a tener muy buena experiencia con esta tablet vas a poder utilizar aplicaciones de edición de imagen quizás un poco de edición de video y a la misma vez tener una ventana flotante para que puedas estar utilizando otro tipo de apps y de una manera bastante fluida con la Honor Pad 8 en mi experiencia va bastante bien y yo si la recomiendo es una calidad precio y su precio es de 1,199 soles yo creo que está bastante bien y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer dale manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chau chau